Ciudad de México, el Universal y Notimex, en el transcurso de esta semana Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se reunirá con los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, informó el presidente electo. Entrevistado en el avión que lo lleva a una gira a Chiapas, López Obrador detalló que mañana acudirá a las instalaciones de la Defensa Nacional para entrevistarse con su titular, y otro día hará lo propio con la Marina. Las reuniones serán privadas, ya que es un acuerdo privado, y pido que me comprendan porque no les puedo dar la hora. Más consultas es una plática, tenemos que mantener buenas relaciones, todo esto implica realizar consultas, explicó. Es probable que el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Adurazo, lo acompañe a las reuniones, adelantó el presidente electo. Se comprometió que antes de que termine octubre dará a conocer a los próximos titulares de Defensa y Marina, visita a Chiapas López Obrador llevará a cabo hoy domingo una visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el marco de su gira de agradecimiento tras los comicios del 1 de julio. Te podría interesar, legisladores opinan sobre la visita de AMLO a Yucatán en su página web, indicó que a las 11 horas asistirá a un evento público en la capital del estado. El candidatario electo dará a conocer los programas de gobierno que al inicio de su sexenio beneficiarán al estado de Chiapas, y se reunirá con el gobernador Manuel Velasco Coello, legisladores y políticos locales. López Obrador tiene previsto concluir este fin de semana su gira de agradecimiento, para dedicarse a lo que será la transición de gobierno. López Obrador